Mono Mono, es la joven fallecida que Wander lleva al altar en el santuario de adoración al comienzo de Shadow of the Colossus. Apariencia Mono es una mujer hermosa con cabello largo y oscuro. Lleva un vestido lila de manga larga y no lleva calzado. Tanto Wander como Mono fueron diseñados con cabello largo desde el inicio del proceso de diseño. Su largo cabello castaño oscuro trabajó como contraste a Ico S. Yorda, que tiene el pelo corto, de color marrón claro. Al comienzo del juego, se puso una capa de color marrón claro que cubría todo su cuerpo. Historia Después de que Wander llega al santuario de adoración, le dice a Dormin que ella fue sacrificada porque tenía un destino maldito, y que desea que sea revivida. Está de acuerdo con la condición de que destruya los ídolos en el santuario de adoración, usando la espada antigua para derrotar a sus 16 encarnaciones de colosos que habitan las tierras prohibidas. Con cada coloso asesinado, la voz de Mono se vuelve más audible y clara en las misiones que Wander experimenta antes de su regreso al santuario de adoración. En un momento, se la ve levantarse en un sueño después de que Wander mata al octavo coloso. Después de que Dormin es derrotado, probablemente solo temporalmente, y el puente se derrumba, Mono finalmente despierta. Agro, aunque sufre mucho por una pierna lesionada, la lleva al bebé en la piscina ahora vacía en la parte posterior del santuario. Pareciendo aturdida, aunque extrañamente imperturbable al encontrarse resucitada de entre los muertos. Aparentemente inquebrantable, levanta al extraño bebé sin siquiera una mirada de sorpresa. Luego se dirigen al jardín secreto sobre la enorme estructura. Allí, Mono y Agro son recibidos por un paisaje verde, con agua y árboles que dan frutos, otorgando una oportunidad de vida. Al final son recibidos por varios animales y la cometa vuela hacia el cielo. Conexión a Wander La relación real de Mono con el protagonista nunca se aclara, dejándolo en manos de la imaginación del jugador. La teoría más aceptada, sin embargo, es que ella es una especie de interés romántico o pareja de Wander. Esto está fuertemente respaldado por una ocasión en particular. Al despertar una vez en el santuario de adoración, Wander se acerca a ella, y suena una canción con un aire notablemente romántico, Prayer. Durante esta parte, él también va a tocar tiernamente su rostro. Independientemente, el significado de Mono para Wander sigue siendo un misterio. Bueno, si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.